La canción es muy romántica Quienes pasan por males de amores Tapense los oídos Es así Me preocupa equivocarme No saber por dónde Mil errores cometidos Por querer verte feliz Tu sonrisa es mi alivio Y me aleja del dolor Aire fresco en este infierno Contra un fuego abrazado Sentimientos encontrados Caminando bajo el sol Largas horas han pasado Desde la última ocasión Aunque intenten alejarme No prestarte atención Borrarte de mis deseos No soñar con tus besos Es muy claro Es muy claro Que aún te amo Tu mirada es mi canción Yo doy mi vida Ya lo sé Ya lo sé Pero expresa lo que siento Como la primera vez Sigo siempre Sigo siempre caminando El amor Es mi vida Y me aleja del dolor Y me aleja de mi amor Y me aleja de mi amor Corazón, discusiones, tristeza y dolor El cruel prima de instantes y no impide la inspiración Aunque intente alejarme, no prestarte atención Borrarte de mis deseos, no soñar con tu beso Es muy claro que aún te amo, tu mirada es mi canción Doy mi vida al buscarte y que tomes mi mano Corazón Muchas gracias, temita nuevo, eh Bueno, muchas gracias Bueno, muy bien, vamos a empezar a invitar amigos Alumnos, invitados, amigos